Hace una semana inauguraron y son un éxito total, Demigas, realmente una exquisitez. Demiga es una franquicia que se dedica a elaborar sándwich de miga. Nuestra distinción es que elaboramos todo el sándwich de miga en el momento y ofrecemos 64 variedades. Y hoy inaugurando la primera franquicia, acá en Corrientes. Así es, inauguramos la primera franquicia con Perla y Patricia, así que es un desafío interesante para nosotros como para ellas. ¿Por qué comer un sándwichito de Demiga? Porque nuestro negocio hace poco en el valor del producto y queremos que el cliente perciba los valores de los ingredientes, de los ingredientes, del pan, de cada uno de los productos que seleccionamos especialmente para que ellos puedan captar nuestro producto diferenciador en el mercado. ¿Seducir con los gustos? Depende mucho del paladar de cada uno. Yo hay uno en especial que no puedo salir de ese, que es el número 9, de pollo y queso. Pero depende del paladar de cada consumidor. Por eso ofrecemos una gama amplia de variedades para que cada uno se encuentre alguna que le guste. ¿Qué es Kit Miga? Kit Miga es un kit enfocado en los más chiquitos, en el cual hay un sándwich clásico de jamón y queso que viene acompañado de una gaseosa y creamos unos Monster Miga que lo presentamos a través de figuritas, de etiquetas y demás para que ellos puedan coleccionarlos y hacer algo más divertido con ellos. ¿Cuántas variedades? 64 variedades. ¿64? Así es. Ahí incluimos opciones con pan integral, vegetarianos, simples, triples y hay un par de combos que es el Kit Miga y el Big Miga. Si hemos interesado a la teleaudiencia, ¿dónde los encuentran? Nos encontramos en calle Irigoyen, al 2315. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos.